Hola, estamos en la Expo Brahe en 2019 y hoy vamos a hablar de las propiedades del café y del chocolate. En este caso, este café viene del área de Ayacucho. El café que vamos a encontrar aquí tiene propiedades mucho más naturales que los cafés procesados que solemos tomar. Sabemos que el café tiene un alto contenido en cafeína, pero si lo consumimos en cantidades dosificadas y adecuadas, puede ser muy beneficioso para la salud. Bueno, para hablar un poquito de las propiedades nutricionales del café, tenemos que recalcar primero el aporte de cafeína que tiene. Este aporte nos va a producir, aparte de ayudar a la adrenalina, a mantenernos más activos y a estar más despiertos, también va a ayudar, en algunos casos, a quemar grasa. Por eso es que muchos deportistas optan por tomar café previas a competiciones o previos a entrenamientos largos y duraderos. Además, el café contiene polifenoles. Este es un antioxidante muy potente que va a causar muchos beneficios para la salud. Detiene el envejecimiento, por ejemplo, en el lado de la estética, pero también va a ayudar a que células, que son negativas, por ejemplo, las tumorales, las cancerígenas, a que se detengan. Acompañado y dosificado en una cantidad adecuada, el café puede presentar grandes beneficios para la salud. En esta oportunidad venimos presentando lo que es los chocolates para casa 100% cacao y el café tostado molido. En esta época que se vienen las fiestas navideñas, podemos recomendar este chocolate que es 100% pasta de cacao. Esto quiere decir que tiene un cero contenido en azúcar y va a ayudar a que los chocolates sean mucho más saludables. Recomendamos esta pasta de cacao porque contiene una gran cantidad de polifenoles, antioxidantes, que van a ayudar a mejorar la salud del corazón. Y para las fiestas tenemos otra excelente opción a base de café, el licor de café. En esta oportunidad hacemos la presentación de lo que es el coctel de café, un producto natural que no contiene nada de colorante, nada de saborillante. Está a gusto para paladar a los consumidores. Está hecho a base de lo que es un pisco, un macerado de café en pisco, lo que es leche y mucho de café. Completamente natural, un producto natural. El licor de café tiene algunas propiedades que podemos observar. Por ejemplo, esta es una mezcla de leche con pisco y además del café. Entonces esto nos va a brindar una proporción pequeña de azúcar. Para aquellas personas que le tengan miedo a consumir el licor muy puro, pueden utilizar el hielo para poder diluir la concentración de alcohol y así poder degustar más esta bebida. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos una opción llamado cacao nif. Este cacao viene en una presentación molida y se utiliza como un snack, algo similar a lo que conocemos como la granola a base de cacao, sin azúcar, no tiene azúcar añadida. Y esto lo podemos utilizar como un snack para medias mañanas o medias tardes, para aquellos que disfrutan los sabores amargos similares al del chocolate sin azúcar. Y aquí tenemos el otro cacao que sí es 100% a base de pasta de cacao. Y este es más que nada para utilizarlo, por ejemplo, para ahora, para las fiestas, para la taza de chocolate que solimos beber en Navidad y en Año Nuevo. Este chocolate ya no tiene nada de azúcar añadida y nos da la propiedad de conservar el cacao al 100%. Está intacto. Aparte de los chocolates que podemos ver típicamente en la feria, vamos a encontrar que esta granola puede ser utilizada como un snack de mediodía o mediatarde, para aquellas personas que desean comer algo medianamente dulce, pero que a la vez sea saludable. Esta granola, en vez de azúcar, viene añadida con miel. Con panela y miel. Entonces es un producto netamente natural. Y también vamos a ver que viene combinado con algunas semillas, por ejemplo, de ajonjolí. ¿El maní? El maní también. ¿El coco de gallo? Exacto. Para aquellos que no disfrutan tanto del chocolate, del cacao, netamente solo, esta empresa tiene los productos que son combinados, como mencionaba, con pasas, con maní, que también añaden un sabor agradable al chocolate. Esta mezcla tiene el beneficio de tener una preparación que es 100% vegana. En vez de miel o azúcar, tiene panela. Esta preparación la podemos utilizar como un aditivo para el yogur, por ejemplo, para los queques, para las tortas, inclusive para la leche, para aquellos niños que tienen un poco de reacción adversa a querer consumirla. Inclusive, habíamos hablado de que para los helados es una buena mezcla en vez de utilizar cereales que tienen exceso de azúcar. Este chocolate, al ser calentado, al ser procesado en menos de 100 grados, tiene la condición de que va a conservar sus grasas esenciales que favorecen a la salud de las personas y además va a conservar su cantidad de antioxidantes, que es el gran beneficio de este chocolate. Bueno, mi nombre es Cleber Torres, presidente de la cooperativa Copaci de Yaya. Le presento a la cooperativa que incluye a 168 socios quienes dependen del cultivo de café y el cacao. Promocionando hoy día estos productos sanos, naturales, de producción orgánica, que de comprar, consumir estos productos, estarían ayudando a todas las familias que incluyen la cooperativa a través de la transformación de otros productos, mejorando la calidad de vida de cientos de familias que formamos parte de esta cooperativa en el distrito de Yaya, provincia de San Diego.